Muy buenas tardes amigos de Zucanaja, ¿cómo les ama? Hoy es domingo, un agradable día y pues bueno, hoy quiero venir a platicarles de un perfume el cual lo había metido con anterioridad en un top pero bueno, jamás le di seguimiento jamás le seguí prestando atención a ese perfume así que dije, bueno, se presenta realmente climas muy calurosos así que dije, bueno, entre las curiosidades que por ahí me encontraba que tenía sin usar tiempo fue One Million Cologne esta fragancia es un eau de toilette y no por ser colonia es agua de colonia, es un eau de toilette esto garantiza que realmente tú vayas a tener una fragancia con las tonalidades de una colonia y con una muy buena duración como los viene siendo en muchas ocasiones el agua de tocador o la de toilette que a veces los EDT, los Eau de Parfum entonces bueno, en mi parecer One Million Cologne viene a destacar de una manera muy singular porque podrá ser un poquito un poquito, tan solo un poquito parecido a su primer flanker que es One Million, el tradicional vean lo hermosa que está esta botella eso es una belleza, de verdad tiene una sencillez y a la vez una llamativa un brillo que es completamente llamativo y así lo mismo lo es la fragancia misma esta fragancia recién puesta tuve por ahí un comentario de una persona y me dice hueles a oro y me quedé ¿cómo que a oro? sí como da la apariencia de esa sensación como si como si oleras a oro o algo así entonces bueno de cierta manera este perfume realmente se siente lo que tú aprecias aquí afuera brillo es una fragancia muy brillosa y es esta fragancia es de la familia olfativa maderada especiada para caballero pero quiero hacer comenzar con esto desde ahorita y decir que esta fragancia es un tanto andrógina por decirlo así porque de cierta manera tiene acentuaciones un tanto andrógino vuelvo a repetir podría decirse que puede ser unisex entre comillas pero si de pronto destaca demasiado el cuero y de esa manera el cuero hace que se masculinice de cierta manera con el pachuli eso hace que tenga ya una acentuación masculina sin embargo en su etapa floral que se siente bien podrido es donde yo hago el énfasis que se sentiría un poquito andrógina vuelvo a repetir entonces esta fragancia tiene unos ciertos acordes que para mi parecer la hace la destaca no diciendo que la hace mejor pero la destaca entre sus demás flankers One Million Gold Absolutely One Million Privé One Million Lucky y One Million Colon Realmente esta fragancia resalta no diciendo repito siendo la mejor no sino es completamente distinto muchos podrán decir que se les afigura mucho a One Million tradicional repito podría decirse tan solo una chispa esto con sus acordes cítrico aromático rosa cálido especiado y marino nos hace sentir una fragancia que realmente se puede utilizar de día para brillar es un tanto un tanto bueno no quiero decirlo aún pero vayamos para allá porque realmente este perfume tiene algo bueno que entregar de la nariz es de Oliver Piches y de Michelle Girard esta fragancia la pongo entre mis colonias favoritas por decirlo así porque realmente es una fragancia que dura tiene muy buena duración su salida es mandarina cítricos notas marinas y cardamomo cosa que lo hace inmediatamente fresco y fresco fresco pero enigmático es extrañamente poderoso lo podríamos decir con su centro de rosas y vallas de negro es lo donde yo a donde voy yo en este perfume destaca completamente la rosa se combina con el cuero pachuli y de pronto el enebro hace que tenga un poquito de chisqueante de un chisquido y para mi parecer ese centro es lo que lo haría en un entrecomillado para algunas personas podría decir que sí otras que no pero lo hace opulento este destaca porque pareciera un perfume de antaño muy renovado pero de cierta manera se siente así como digamos con propiedades de una colonia y se te afigura rápidamente un perfume de antaño pero vuelvo a repetir mejorado al 100% en muchos aspectos en su fondo son pachuli cuero y haba tonka haba tonka que lo hace dulce y que realmente es un dulce no es empalagoso porque la nota marina apacigua al dulce y de cierta manera el cítrico se mantiene escondito y a la vez a la vista y tiene una extraña sensación opulenta repito es es muy rico podría en momentos decir que pareciera que traiga una fragancia como de dama o algo así porque realmente pareciera que en unas transiciones en su desarrollo pareciera que la rosa se ensucia con ese cuero y el pachuli hace que parezca una fragancia femenina pero de pronto ese pachuli lo vuelve a resaltar con el cuero y las notas marinas y esa rosa continúa lo regresa a lo masculino pero está entre juguetona o sea está entre es por eso mismo que repito es una fragancia muy andrógina que bien podría ser utilizado por ambos sexos quien les gusta por todo cualquier sexo más bien a quien le guste esas notas que son un poquito irreverentes de cierta manera porque de pronto se te viene la ola fresca de pronto se te viene la hora de cuero se te viene una ola cítrica se te viene una ola de rosa y es extrañamente rico sprites cuatro cinco por muy mucho vuelvo a repetir una sensación opulenta duración siete horas seis horas a lo muy muchas veces se va más pronto pero dependiendo clima dependiendo ph dependiendo muchísimos factores realmente funciona muy bien me gusta para las fiestas en alberca me gusta para las fiestas bueno fiestas vacacioneras me gusta para no sé ir tal vez con una spray en la mañana al trabajo es elegante cae en esa elegancia rica y dorada que brinda One Million Colon es una fragancia brillosa y que repito al principio como lo dijo por ahí quien me dio ese cumplido que parecía que olía a oro después le mostré la botella y le dije no vas a creer pero aquí traigo el perfume ten este es en serio por razón de si dice tiene una sensación de que huele a oro realmente a comparación de otro de lo que viene siendo el One Million tradicional y lo demás esta tiene una sensación frescona que le ayuda mucho a que la gente lo lo tolere en un tanto por ciento y en otro tanto por ciento diga paso prefiero lo tradicional es dependiendo el clima dependiendo las ocasiones este se presta muy bien pues porque hoy voy a la playa hoy me voy a poner tres para tener una proyección de alrededor 30 centímetros y si dejar una estela de un metro en su primer etapa tal vez segunda pero ya la segunda en adelante comienza baja disminuye y te convierte y te forra de un aura muy muy chingona realmente es un perfume el que si le cambiaran algo no sería el mismo y no tuviera esa misma sensación de 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 querer resaltar opulentamente entre las personas que están en un ambiente cálido cálido playero de alberca de 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 una fiesta o de una boda en la playa de no sé un desayuno en la playa un desayuno un splash un spray y nada más porque realmente voy a repetir de una salida muy escandaloso un poquito escandalosa de pero no es molesta si sabes utilizarla es intrusiva por su aroma si abusas de seis a siete porque si es como extraña y mucha gente diría pues que traes pero sabiendo utilizar ocasión clima ambiente factores de en donde estés que tan abierto esté el lugar es una fragancia que realmente se merece un un buen mérito con una aceptación de un siete a ocho fragancia dando una 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 calificación de siete a ocho más que nada porque pues muchas personas podrían encontrar encontrar lo versátil pero yo casi no sin embargo yo lo voy a utilizar hoy yo hoy voy a la playa oliendo a oro y espero pues bueno volver con un color no como este sino más bronceado este es tu canal jacomo de lesama me encanta compartir mis experiencias que tengo con ustedes ustedes son los que construyen construyen este canal y espero pues bueno se sigan suscribiendo te invito a que se suscribas te invito a ver videos pasados esto realmente es pasión a mí me encanta esto más que muchísimas otras cosas pero en primer lugar bueno lo dejo mi familia pero esto esto es uno de mis de mis días a días digamos que también aparte de eso es un hobby porque también entre la búsqueda entre andar probando esto y lo otro se te convierte en hobby pero es de las cosas como relojes que usas a diario y que realmente hay mucho de que hablar porque un día puedes pensar una cosa y otro día puedes pensar otra sobre ella un día puedes imaginar improvisar una buena reseña de esto y otro día puedes simplemente tomar notas de lo más básico y principal de cualquier otra fragancia y esto con su prismatización que tiene en su en su en su en su tapadera pues bueno así se prismatizan muchas de nuestras ideas sobre sobre las fragancias y sin embargo pues bueno no hay que dejar de escuchar no hay que dejar de aprender esto es infinito y esto es por eso de las cosas que más nos gusta hablar fragancias y más fragancias así que quédate en tu canal Jacobo Lesama me quedo a la orden como siempre comenta ahí compartimos si tienes esta fragancia ahí coméntame que tal te parece y pues bueno ahí seguiremos haciendo otra sobre de esta y metiéndola en tops porque realmente se lo merece no tiene que estar tan apartada así que pues sin más Jacobo Lesama para ustedes nos quedamos hablando como siempre de lo que más nos gusta que más nos vemos Gracias.